Giselle Rímolo, ¿qué pasó con Giselle Rímolo? Bueno, quedó este miércoles finalmente en libertad Giselle Rímolo después de tantos años... ¿Estuvo presa muchos años? No estuvo tantos años presa en realidad. Son muchos años de que está en juicio y de que la gente está luchando, sobre todo las personas que fallecieron o que fueron víctimas de Rímolo están luchando para que esta mujer pague su condena, digamos, en la cárcel, después del 2001, ¿se acuerdan de esa investigación de María Laura Santillán en Telenoche Investiga, donde descubren que ella, digamos, no era médica... Y le daba el mismo remedio a todas. Yo tomé los remedios de la Rímolo. ¿A vos fuiste? ¿En qué año fuiste? Yo bajé 5 kilos, pero el que tomaba yo tomaba vos, él se lo daba, ¿entendés a todos los que iban? Sí, el ejercicio ilegal de la medicina y tráfico de medicamentos peligrosos... ¿Qué tomaste vos, Carmen? Unas pastillas que me daban a tomar una a la mañana... ¿Eran anfetaminas? ¿Anfetaminas? No, no era anfetaminas, no sé si tenía, no la mandé a analizar. Claro. Me quitaban un poquito el apetito, seguramente tendría... ¿Y vos cómo te sentías de ánimo? Mirá, yo las primeras tomas me sentía rara, porque es cuando tomás un remedio empezás a sentir distinto. Y después medio que me acostumbraba, pero no me aceleraba, no me bajó la presión, no, no. Yo no la pasé mal, pero después cuando me entero que le daba las mismas pastillas a todo el mundo y que ella no estaba capacitada, no estaba recibida, como para... además trabajaba con el laboratorio. Bueno, todo esto está en la justicia, no lo digo yo. Sí, pero Carmen, quizás vos también cortaste con el tratamiento a tiempo para que no te afectara. Porque me empecé a sentir rara, no mal. ¿Viste cuando te sentís rara? Que te duele la panza, que estás medio variada. Y dije, voy a dejar las pastillas. ¿Cuánto tiempo las tomaste más? Y la habré tomado un par de meses. Ah, un par de meses. Ponerle dos meses y bajé cinco kilos. Ella era como una, digamos, encantadora de serpientes. Era como un modellate con Lara. Cuando llegaban, yo estaba ahí esperando para que me atendiera, llegaban micros, micros. Y la gente, y ella iba a mi programa, yo tenía movete y ella promocionaba su tratamiento, se decía donde había que llamar, como hacemos acá con las muchas cosas. ¿Y te acordás cómo llega ella al programa? La verdad que no sé, porque yo no llegaba de mi mano, llegaba de parte de la producción. Pero no es que voy a culpar a la producción. No, es que ella decía que era nutricionista, psicóloga, pero ahí estaba Soldán, era su pareja en ese momento. Eso quería preguntarte. Y a mí me recomendó Soldán que vaya con Giselle, que quizás hasta Soldán estaría engañado, pero me recomendó que era una mujer que me iba a guiar, que me iba a hacer adelgazar y que me iba a cuidar la salud. Bueno, vos fuiste por Soldán. Vos fuiste confiada por Soldán. Me parece que todos fueron confiados por él. En un garage, en el garage había hecho como un consultorio, la primera vez que me atendió. Después se mudó a Belgrano, me parece. Pues en Belgrano tuve una clínica que no paraba de entrar gente, la gente sentada en las veredas, ya no había lugar. No sabés la cantidad de pacientes que tenía. ¿Y cómo fue la consulta con ella? La consulta fue, el día que vas, ¿cómo te atiende ella? La consulta fue primero con ella, charlé, lo que quería bajar, lo que necesitaba. Me pesó y después me derivó a dos o tres más doctoras. Una cardióloga que también estuvo. Que tenía ahí ella en su equipo. Yo no sé si está, sé que murió la mamá de la cardióloga, pero no sé si todavía está en la causa. Un equipo, cardióloga, tenía médicos, iba a otros gabinetes y me atendían médicos. Lo que vos decías, Pampito, que esto viene desde el 2001, en verdad ella salió dos veces porque faltaban pruebas hasta que avanzó la denuncia. No, lo que pasa es que ella pagó las fianzas. Ella en el 2002 paga 300 mil dólares para poder salir, después en el 2004 vuelve a quedar presa y paga 100 mil pesos y puede, digamos, volver a salir. Pregunta que te voy a hacer, ¿estuvo internada? ¿Por qué ella estuvo mal de salud? ¿Sale de la cárcel, la interna? ¿Cómo fue la cosa? Ella, no, ella adentro de la cárcel estuvo muy mal, estuvo en silla de ruedas, estuvo muy depresiva, de hecho hasta hace muy poco y tiene que continuar. Estaba haciendo un tratamiento psiquiátrico. Una de las condiciones que le dan para esta libertad, que le dan, esta libertad condicional que le dan, es que continúe con un tratamiento psiquiátrico. Según su abogado, declaró en Clarín, ella está un poco mejor de salud, que está bien de salud, pero bueno, tiene que cumplir con todo esto que le piden. Y otra de las cosas que llamó mucho la atención es que ella venía tramitando para hacer algunas entrevistas. De hecho, la querían de muchos programas, iba a cobrar un buen dinero para hacer las entrevistas. Lo que pasa es que la justicia le prohibió totalmente que ella haga referencia a las víctimas en medios de comunicación o en redes sociales. Claro, hay que tener cuidado. Yo hago un reportaje y capaz que yo le hago una pregunta que la recontra comprometo. Por eso en verdad le recomendaron que no haga referencia y que no vaya a ningún momento. No, le prohibieron. Porque si no puede volver a la cárcel. Una pregunta, ¿ella está en libertad condicional o libertad total? No, ella está en libertad condicional. Ella ya el año pasado, ya te dejo, Tefi, en abril del año pasado, ya hubo una polémica porque le habían, por buena conducta, le habían otorgado poder salir 48 horas mensuales. Cosa que después finalmente ella creo que nunca accedió a esas salidas. Ella se pone de novia antes de entrar, antes que la pongan presa, con un abogado. Esa, claro. Con Juan Haneidu, que es abogado, pero en esto estábamos hablando fuera del aire con Pampito porque había una versión donde él rehace su vida con una nueva pareja sin dejarla tirada, por decirlo de alguna manera, Giselle Rímolo. Es que no la abandonó nunca. No la abandonó, pero ahora ella, cuando salió el miércoles, está en la casa de él donde él viviría con su actual pareja. Yo tengo ese dato. Están separados, pero el vínculo, es decir, él la cuida, él nunca la abandonó. A mí lo que me... Yo no es por desmentir la información de Steve. Yo tengo otra versión. ¿Cuál es la otra versión? Que es que están juntos. De hecho, él la fue a buscar el miércoles a la cárcel y la llevó. ¿Pero no será que la estará cuidando? Puede ser, puede ser. Por eso te digo, lo que averigüe a mí me dicen, no, están juntos. Pero bueno, puede ser también que tampoco están teniendo un perfil tan alto. Si es verdad esto, ella fue a la casa de Don Torcuato de él, donde ya habían vivido en algún momento, y lo que te decía, las salidas estas transitorias que ella había podido tener en abril, que después no accedió, también él autorizó, quien sería su pareja o expareja, para que cuando ella saliera de ahí, fuera a la casa de donde está parando hoy. Ahí sí era con tobillera. Hoy no tiene una tobillera. Vos sabés que me están diciendo que, muy buena con sus compañeras, las presas, dice que le dejó cremas. Eso, le dejó todo ahora. Contame, contame. Porque cuando en su momento, cuando ella queda presa, le costó un poco relacionarse con las chicas. Ella primero lo que hace para tenerlas de amigas, empieza a comprar puchos, tarjetas de teléfono, cremas. Y después terminó teniendo una muy buena relación con sus compañeras. Y ahora, mirá, me lo pasaron recién justo exactamente qué fue lo que les dejó. Les dejó ropa, cremas y las tarjetas de teléfono. Eso fue lo que le dejó a sus compañeras. Ella terminó con muy buena relación con las compañeras. ¿Cuántos años estuvo presa? Y desde 2017. Dos tercios de la condena cumplió. Claro, ella tenía nueve años de condena. La condena fue en el 2012, pero recién en el 2017 ingresó a la cárcel. 2017 ahora son cuatro años. Cuatro años, claro. Otro dato es que no tiene ya la cabellera rubia como la veíamos en la foto actualmente. Y está como gordita, pero a mí me parece que está más hinchada que gorda. Me parece que estará haciendo un tratamiento con algunas pastillas que la dejan hinchada, ¿viste? Porque, viste, no la veo gorda, la veo como cuando tomás corticoides, ¿viste? Esas cosas. Alcánzame, Carilo. ¡Ah!